Descansa y sueña bonito. Mañana será un maravilloso día. Siempre oro por ti, para que Dios te proteja y te cuide durante tu sueño. Deja a un lado la preocupación, para que tu corazón descanse y puedas dormir tranquilamente. Verás que el día de mañana, será mejor si tienes a Dios en tu corazón. Verás que el Señor ilumine tu noche y te conceda un descanso tranquilo. Que mañana te levantes en su nombre y seguro de su bendición. Buenas noches. Buenas noches.